Ok, muy buenos días traders nuevamente aquí haciendo un pequeño resumen de lo que fue una gran jornada de trading el día de hoy Una jornada de trading lamentablemente negativa, así es el trading, hay días buenos y días en los que se aprende Hoy es una jornada negativa al menos para mí, operaciones que no salieron, operaciones que le faltaron liquidez, volatilidad y un error que cometí al principio del día Tres acciones operadas, dos negativas y una positiva en una jornada de trading que a priori hubiera parecido que tenía más liquidez Y volatilidad, pero lamentablemente en lo que a mí respecta y por lo que pude ver no se ha encontrado mucha liquidez en el mercado No hubo muchas acciones con liquidez y con volatilidad en el mercado el día de hoy, al menos en lo que nosotros pudimos ver Recuerden que la sesión grabada, toda la sesión del día de hoy la pueden ver en nuestro canal Y si quieren participar de las sesiones en vivo y en directo, todos los días estamos aquí operando en vivo y en directo Las primeras dos horas y media de mercado, incluso el día de hoy tienen una clase pre-market sobre algoritmos institucionales Trading de alta frecuencia que la pueden ver aquí, les recomiendo darle a suscribir para no perderse ninguna novedad Y si les gusta este video por favor like y compartan, así ayudan a crecer la comunidad Vamos al resumen de la jornada del día de hoy, va a ser corto, una jornada que como les dije para mí negativa Así es el trading, día buenos y día en lo que se aprende, no más que eso Primera operación realizada el día de hoy INNT, una acción con liquidez, una acción con volatilidad, una acción que abría activa y con gap alcista Ahora está 15% a la baja porque a partir de las 13.30 hizo un rally bajista increíble Pero bueno, sacando eso, eso es una acción que abrió con gap, abrió con liquidez, abrió con volatilidad Que la teníamos en cuenta, que la teníamos siguiendo como acción activa Que pretendíamos hacer un gap and go al comienzo del mercado La primera acción, la primera, mejor dicho, posible operación era en 2.35 en esta acción Pero, al estar tan cerca del BWAP, era preferible para mí esperar el 2.40 Porque en 40 había una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio Y estábamos esperando una presión compradora que era mayor El mercado estaba alcista, la acción estaba al alza Con gap alcista, con entrada de compradores, con volumen de demanda Pero lamentablemente rebotó y bajó Ahora, en esta acción debo admitir que tuvo un error, un error grave Y un error que se dice en la sesión grabada, que la pueden ver en el canal Y fue que nunca deben tener el dedo sobre el Enter No lo hagan jamás, Enter o el click O si tienen una barra de Macromaker sobre el dedo sobre el macro Jamás hagan eso, es como tener el dedo sobre un gatillo ¿Por qué? Porque pueden presionar el gatillo Cuando todavía no debían hacerlo Por ejemplo, en este caso Yo esperaba compradores en la presión de 2.40 Cuando yo vi, yo la esperaba y la esperaba Y cuando vi una entrada de compradores En el TAS vimos los print verdes fuertes Entré en la posición El tema que esos print verdes fuertes Y sobre que entré me di cuenta No eran en 40, sino en 39 ¿Ok? Y eso hizo que la acción jamás quebrara el nivel de resistencia El nivel de presión vendedora que sostenía el precio en 40 Incluso jamás entraron compradores O entraron muy poquito en realidad Para quebrar ese nivel de 2.40 La acción rebotó claramente Porque actuó como una resistencia Si era una resistencia Básicamente, rebotó inmediatamente La acción bajó Y obviamente yo perdí esa posición Bueno Ese fue mi error Detener el dedo sobre el Enter Sobre que entré a la posición Incluso lo digo Si ven la sesión en vivo Me equivoqué Y lo digo inmediatamente Me agarró lo que decimos nosotros Dedo loco De estar con el dedo sobre el Enter Y sobre que lo vino a print Inmediatamente presioné el Enter Y esas cosas no hay que hacerlo Porque el resultado es justamente este Tomar una entrada en falso Comerse esa entrada en falso Porque no vi La presión de 40 Nunca entraron compradores Yo tomé la de 39 sin querer Y también había nada Ahí se verá en 40 Si no hubiera presionado el Enter O sea, hubiera visto Jamás hubiera entrado en esa posición Porque Realmente fue un error Fue un error en ejecutar Perdón Un error en ejecutar esa operación Pero bueno Los errores se asumen Los errores se aprenden Y trataremos de no volver a cometerlo Siempre les digo No estén ganando el dedo sobre el Enter Y a veces nosotros también lo hacemos Así que, bueno Son errores de los cuales hay que aprender Segunda operación del día Fue una operación positiva En Momo Que me ayudó a recuperar Algo de lo perdido anteriormente Pero si bien Fue una operación positiva No tuvo El rally que esperábamos que tenga ¿Sí? ¿Por qué? Era una operación a la baja ¿Sí? Bajista Si bien el mercado estaba a la alza No era No es una operación que seguía el mercado Pero en 33.50 Tenía una fuerte Y esto lo tienen que ver Lo tienen que ver en el video en vivo Para ver esa fuerte presión Vendedoras Perdón Compradoras Sosteniendo el precio En 33.50 Creando un soporte muy fuerte No solamente era visible Sino también había iceberg Si esto lo ven Hay un estrechamiento Una consolidación A 33.50 Muy fuerte Este fue nuestro punto de entrada Aquí fue mi punto de entrada ¿Ok? Era fuertísima La presión Vendedora Cada vez mayor Hacia la compradora Que sostenía el precio Entramos en la posición Incluso dio tiempo de entrar Porque Era una orden iceberg Y comenzaban a entrar Vendedores La podíamos ver Y ingresamos en la posición nosotros La acción bajó algo así como A punto 32 33 aproximadamente Yo tomé ganancia 36 Más o menos Ya saquité la mitad de la posición Lo decimos en el chat en vivo Lo decimos, perdón En la sesión en vivo Tomamos ganancias Y ajusto el stop Cuando ajusto el stop La acción hizo un rebote Muy rápido Y si fijan Si se fijan Esta Es una vela martillo Y a la alza incluso Porque fíjense Como presiona Más allá de que El precio del cierre De esta temporalidad Este por debajo Del precio de apertura Por eso la barra es roja La vela, perdón Es roja El retroceso que hizo Fue muy rápido Y no me sacó el precio Stop de precio de entrada Sino unos céntimos más arriba Entonces Fue una operación Positiva Sí Pero Pero no fue tan Positiva como O sea El rally Ya saben Y por otros videos Que hemos hecho Y por otros resumen Si quieren ver los resumen Y si no pueden ver La sesión de trading en vivo Que las órdenes iceberg Como esta En este tipo de acciones De estrechamiento Y consolidación De esta forma Tienen un rally Muchísimo más fuerte Y más en una acción Con volatilidad Como la que es Como es Momo Tienen un rally Mucho más fuerte Bueno Lamentablemente No lo hizo Pero sirvió para tomar ganancias Y sirvió para sacar La posición en positivo Pero no hizo el rally Como esperábamos que hiciera Normalmente Luego de un quiebre De una órdenes iceberg Tan fuerte Como era de 50 La acción tendría que haber Bajado mucho más Lamentablemente no se dio Tomamos ganancias Justamos el stop Quitamos Y nos vamos con esa ganancia En la operación La tercera y última acción Operada del día Y esta ya fue como para decir Ok Bueno Aquí termina Aquí termina Mi jornada Porque Realmente pasó mucho tiempo Entre la segunda y la tercera operación Porque no encontraba Absolutamente Nada No estaba apurado Tampoco a hacer operaciones Para mí Es preferible No hacer más nada Y si bien estaba negativo Preferible Terminar así Negativo Y no más negativo Como terminé La verdad La verdad es que Me costó mucho Encontrar acciones activas Mejor dicho Me costó mucho Contrar liquidez En las acciones En la apertura del mercado Así que bueno Esta fue la última acción Operada del día BE Una acción que también Estuvo activa En la apertura del mercado Que tenía mucha liquidez Mucha volatilidad Alcista Y que en el momento De tomar esta acción Ayudaba también El SPY El SPY Si bien el rectángulo Aquí abajo Estaba a punto De quiebre De esta resistencia Un SPY Que estaba alcista Creando máximos Ok Estaba el quiebre De esta resistencia Si En el momento En que nosotros Tomamos BE En 13.80 Si Donde había también Una presión Vendedora muy fuerte Entre Entre 80 82 Hasta 85 Entre esos niveles 80, 82, 85 Yo tomé 80, 82 Si Y no llegó nunca A 85 80, 82 Había unas fuertes presiones Vendedoras Y entraron muchísimos Compradores Si ustedes los ven aquí También pueden ver La barra de compradores Ingresando en esos dos Niveles 80, 81, 82, 83 Creo que llegó a entrar Compradores Ingresamos en la operación Mercado alcista Con quiebre Fíjense Que teníamos Un mercado Que era perfecto Para que la acción Hiciera un rally Alcista Faltó liquidez Faltó Continuación De comparadores Simplemente Lo que tuve que hacer Es Ajustar el stop Lo más cercano Al precio de entrada Posible La acción Retrocedió Me quitó Me quitando negativo Esta Para mí Yo la considero Una acción Que no fue Mal operada Porque el Spy ayuda Porque es una acción Alcista Porque es una acción Con break up Alcista Quiebre alcista Es una acción Que entró Esa liquidez Para que tenga Una tendencia Para que tenga Un rally En caso de no tenerla O sea De no tener Esa continuación De liquidez La acción Hacé Justamente lo que hizo La acción Corrección Y se vuelve A su precio De equilibrio Para mí Simplemente Fue una falta De liquidez En la operación Y nada más Que es una operación Que se pierde Y se continúa Si puedo considerar INNT La primera operación Del día Como un error En la ejecución De esa operación Esta si la considero Un error En la ejecución De la operación Para mí Esta si fue un error Porque no debo Tener el error Sobre el enter Lo que sucede Es eso Muchas veces Tomamos la operación Apresurado Nos comemos Las órdenes iceberg O cuando vemos En el task Muchas veces Vemos los colores Y no vemos El precio Y en este caso Por ejemplo Había el precio Era 39 Se me pasó Por la cabeza Que estaba esperando El 40 Porque en 39 No había tanto Como para imprimir De esa forma La acción Nunca imprimió En 40 Y tuvo una corrección Como la que tuvo Lamentablemente Ya ejecutada Mi operación Una jornada De trading Negativa Una jornada De trading Para aprender Mañana Hacer una nueva Indubativa Está dentro De mis parámetros De gestión De capital No es un resultado Que no lo puede Recuperar Así que Aun que esté Negativo Estoy dentro De mi gestión De capital Sigo así Mañana Una nueva jornada Antes de terminar Chicos Like y compártan Si les gustó el video Pero por favor Suscríbanse Así que ingresen En la descripción Tienen todas las novedades Hay un mega sorteo Hasta con una cuenta Real a su nombre Para que puedan operar Éxitos a todos Mañana En una nueva jornada Los veo a todos Mañana Online En vivo En directo En las sesiones De trading Adiós